Hola amigos, soy Yaro39 y vamos a continuar con el temario LPI. Aquí como veis tengo los apuntes y mi pizarrita para ir haciendo vuestros esquemas y que se os quede todo mejor. Hoy vamos a hablar del uso de flujos, redirecciones y pipes. Que dicho así suena un poco raro, así abstracto, pero vais a ver como esquematizando todo se entiende todo a la percepción. Dice los apuntes que los flujos, la redirección y los pipes son algunas de las herramientas más potentes de la línea de comandos de Linux. O sea, flujos, redirecciones y pipes, que os sonarán estos conceptos, son herramientas de las más potentes que tiene Linux. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que tenerlas en consideración. Los flujos, las redirecciones y los pipes. Y vamos a ver lo que es. Linux trata todo lo que entra y lo que sale de los programas como un flujo que es una entidad de datos que se puede manipular. Vamos a ver Linux. Vamos a describirlo así como en una caja. va recibiendo datos y va esos datos los procesa y vuelven a salir. Esto es un flujo de información. O sea que Linux maneja lo que es la información como un flujo que no es más que información que se puede manipular. Pues a un equipo con Linux le llegan una serie de datos, los procesa y digámoslo así, expulsa sus datos. y esto es un círculo un círculo de trabajo que es como funciona Linux. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada del otro mundo. Simplemente para aclarar el concepto. generalmente la entrada la mayoría de los datos de entrada le llegan a tableres del teclado los procesa y los saca al exterior mediante la pantalla. ¿Veis? Es fácil. Es simplemente aclarar conceptos. Normalmente nos comunicamos con Linux mediante el teclado le damos órdenes más o menos complejas en forma de interfaz gráfica o en forma de texto y Linux hace sus cálculos sus procesos y los saca a pantalla que es la forma que tiene de comunicarse con nosotros. En este contexto puede significar una pantalla completa en modo texto para el acceso a la sesión o un X-Term o una ventana similar la pantalla de un ordenador remoto a través de una sesión o acceso remoto. O sea que en el concepto de pantalla entran muchos términos. Puede ser una consola de texto un terminal lo que entendemos por un terminal la pantalla se puede considerar un X-Term que es una ventana similar a la pantalla del ordenador remoto a través de un acceso remoto o mediante la interfaz gráfica de usuario que son las típicas ventanas que conocemos. Estas son las formas que tiene Linux de comunicarse con nosotros y darnos los resultados que nosotros le hemos pedido a través del teclado teclado, ratón o cualquier medio que se os pueda ocurrir de introducción de datos. No obstante puede redirigir estos flujos de entrada y salida para que vengan de otras fuentes. en vez de directamente de un teclado pues puede obtener los datos de un fichero por ejemplo. En vez de introducirlo nosotros directamente con el teclado Linux coge datos de un fichero que tiene almacenado dentro. Tiene aquí el fichero en una base de datos o de múltiples formas y puede nutrirse de ese fichero. O también puede la salida de datos no tiene por qué ser al exterior en pantalla sino que puede también o sea Linux puede digamos interactuar dentro de sí mismo. si tenemos aquí un equipo Linux puede nutrirse de ficheros interiores no hace falta que le metamos nada desde fuera y lo que elabora lo vuelve también a recopilar en ficheros. Esto es lo que se llama redirecciones pero bueno no vamos a adelantarnos de igual modo se puede canalizar la salida de un programa hacia otro programa esto es lo que se llama un pipe o pipe o lo que se llama también una redirección vamos a seguir representando Linux con un cuadrado y puede coger Linux datos de la fuente que sea de la entrada que sea de un fichero lo que sea y en vez de sacarlos directamente al exterior mediante la pantalla puede desviarlos digamos los resultados a otras fuentes a otras fuentes x lo vamos a llamar esta redirección que hace este desvío que hace que no se emita directamente a la salida es lo que se llama un pipe un pipe que es la salida de datos el desvío de datos desde un sitio a otro por ejemplo si nosotros le introducimos unos datos x los procesa y en vez de sacarlos a pantalla los utiliza para redireccionarlos a pantalla los saca y los redirecciona a un programa y ese programa arra lo que sea con los datos este modo de canalización es lo que se llama pipe la salida es el desvío de la salida estándar que es la pantalla estos recursos pueden suponer una magnífica herramienta de conexión entre varios programas esto es un método básico de conexión entre programas si nosotros por ejemplo metemos datos no hace falta que esos datos salgan del equipo con linux los datos los puede procesar un programa y transmitir el resultado a otro programa y entre ellos cocerse todo y nosotros no vemos nada de este proceso porque estos datos la salida de estos datos lo está redireccionando mediante un pipe o pipe es la redirección realizar cosas complejas combinando varias herramientas sencillas es parte de la filosofía de unis a la que linux se adhiere la redirección y los pipes contribuyen a esta tarea permitiendo concatenar programas sencillos de moda que cada eslabón se alimenta de la salida del que le precede esto sería como una cadena de montaje yo le doy datos a linux linux me los procesa mediante un programa en una cadena de ese programa mediante una redirección o mediante un pipe le pasa esos datos a otro programa todo sencillo este programa mediante otro pipe le pasa los resultados a otro programa y así cadena a cadena está estableciendo mediante programas sencillos una actividad compleja a partir de nuestros datos y luego ya cuando vea el momento o la necesidad lo sacará por la salida estándar y ya veremos el resultado pero todo el proceso la base de todo el proceso es pequeñas organizaciones mediante pipes que va distribuyendo los datos de programa en programas sencillos elaborando un sistema más complejo esta es la base de unix lo complejo es la suma de procesos simples esto es muy importante porque esto lo ha heredado linux de unix y es lo básico de la elaboración de procesos en un sistema informático es digamos que dividir una tarea compleja en tareas sencillas canalizándola y de esa forma funciona mucho mejor bueno vamos a ver ahora explorar los tipos de flujo para empezar a entender la redirección y los pipes primero hay que conocer los distintos tipos de flujos de entrada y salida dentro de los que destacan tres vamos a ver los tipos de flujos que hay flujos de entrada y de salida en linux tenemos la entrada esto es muy importante por eso estoy estoy machacando la entrada estándar mediante la entrada estándar que la que normalmente la entrada estándar es el teclado también se denomina en el inglés es DIN esto es importante y puede caer en el examen es DIN o sea ¿cuál es de los flujos? la entrada estándar es el teclado y también se denomina SDIN luego tenemos la salida estándar que como imaginaréis es la pantalla los programas de modo texto envía a sus usuarios la mayoría de datos a través de la salida estándar que también se denomina SSTD OUT esto quedaos que es importante que suele ser en modo texto y bien a pantalla completa puede ser en modo texto a pantalla completa en la típica pantalla toda negra que solo funciona con texto o a través de GUI de una ventana GUI que es la interfaz gráfica de usuario que es lo que estamos acostumbrados a ver ventanitas con dibujitos y colores pues la ventana GUI por excelencia es la X-Term que también nos saca texto es lo que conocemos por consola normal y corriente pero que sepamos distinguir entre la salida estándar en modo texto que es cuando se nos queda Wintu todo en negro y solo sale texto esa es la salida estándar porque una ventana de un terminal es una emulación es una interfaz GUI que emula a esa salida estándar en modo texto que se llama X-Term los programas que son totalmente GUI como los procesadores de texto GUI no emplean la salida estándar para sus interacciones normales aunque pueden emplear la salida estándar para mostrar mensajes en el X-Term desde el que fueron iniciados la salida de los GUIs no se gestiona a través de un flujo de salida en el sentido aquí descrito lo normal de la salida estándar es la pantalla en negro con texto para que nos entendamos pantalla en negro las interfazes gráficas de usuarios siguen otro camino van por otro lado entonces tenemos la entrada estándar o S-DIN que es el teclado la salida estándar o S-DAU es S-T-DAU que digamos que es la pantalla en negro con texto lo que conocemos como programitas con ventanas siguen otra ruta y luego como último flujo de entrada o salida de los que tenemos en Linux está el error estándar esto es pregunta de examen qué tipo de flujo de entrada y salida hay en Linux es de entrada estándar o S-DIN en salida estándar o S-DAU y error estándar también conocido como S-T-D-ER estos tres conceptos son fundamentales en la teórica el flujo de este de error está pensado para llevar información de alta prioridad como los mensajes de error esto lo que lleva son mensajes de error si Linux tiene que comunicarnos algún error no lo va a comunicar mediante este flujo de salida o de entrada el S-T-D-ER este flujo de salida estándar está pensado para llevar información de alta prioridad como los mensajes de error bueno pues estos son los tres flujos de entrada y salida que hay que memorizar salida entrada estándar pues DIN salida estándar o S-DAU y error estándar o S-D-ER que sirve para comunicarnos errores normalmente los mensajes de error se envían al mismo dispositivo de salida que la salida estándar es decir la pantalla normalmente si Linux tiene que dar un mensaje de error no lo va a dar por pantalla por lo que cuesta diferenciarlos aunque algunos se pueden redirigir independientemente lo cual puede resultar muy útil por ejemplo se puede redirigir el error estándar a un fichero a la par que la salida estándar se sigue mostrando por pantalla de manera que pueda interactuar con el programa y estudiar los mensajes de error mucho más adelante o sea se puede dar el caso en Linux de que surja un error y haga dos cosas nos lo muestre por pantalla que es la salida que es la salida estándar y a la vez lo recopile en un fichero para tenerlo almacenado y trabajar en ese error es así de simple internamente los programas tratan estos flujos como simples ficheros de datos los abren leen los ficheros y escriben en ellos y los cierran cuando terminan dicho de otro modo los ficheros normales son flujos desde el punto de vista de los programas lo que ocurre es que estos flujos son los que utilizan para interactuar con otros usuarios o sea en definitiva todo es un flujo de datos todo es un proceso de entrada y salida de datos para el cual para este flujo utiliza los sistemas de entrada estándar salida estándar y errores estándar y todo es un mero flujo de entrada y salida de datos que interactúa con el usuario y que cada este flujo complejo digamos se compone de pequeños procesos simples que linux va procesando y están encadenados entre sí mediante pipes o redirecciones si surge un error pues bien nos lo muestra o lo almacena y luego ya ve lo que hace ¿de acuerdo? pues hasta aquí este vídeo que yo creo que es importante que nos quedemos con los conceptos básicos y ya seguiremos viendo ya veis que lo siguiente es redirigir la entrada y la salida pero lo importante es que nos quedemos con los conceptos que hemos visto hoy un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!